Bueno, queremos hacer una entrega de un sencillo reconocimiento, agradecimiento al doctor Enrique Rojas por el gran esfuerzo de venir hasta acá y por acompañarnos por todas sus enseñanzas y el bien que hemos recibido de sus ponencias. Muchas gracias. Muchas gracias. A quien también tenemos un agradecimiento muy especial por el esfuerzo de estar aquí, por las luces y toda la información compartida. Muchísimas gracias. Como mi inglés es muy malo, voy a decirle a la hermana Natalia que le diga las palabras. Mi inglés es tan malo, así que vamos a traducirlo. Muchas gracias por venir a Colombia. Gracias, Gabriel. Por favor, una foto. Muchas gracias. Y a continuación vamos a tener un panel de preguntas, un coloquio con el doctor, para finalizar nuestro día, que ha estado largo pero interesante y lleno de aprendizajes. Bendito sea Dios. Gracias. Entonces, ahorita van a tener unas preguntas y vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos anteriormente. Leo las preguntas y el doctor las va respondiendo. Yo soy de la opinión que prefiero que las preguntas, salvo que diga otra cosa la autoridad, porque usted es la que manda, las haga la persona con el micrófono en mano, porque así se ve mejor. ¿Me explico? Y vamos a empezar con Gloria, que es una persona muy lanzada. No hay más que verla. A ver, la primera pregunta. Aló, aló. Uno, dos. No. En cuanto, pues lo que hemos hablado durante el día con todas las otras ponentes, referente a la educación infantil en casa o, pues bueno, la preocupación que hay hoy en día con la falta de educación desde los hogares, ¿cómo se manejaría en cuanto al tema de la psiquiatría y qué afectaría en ello, desde el ámbito de esa perspectiva para usted? Muy bien, la pregunta. Bueno, esta pregunta me da pie para hablar de una cosa que me he dejado en el pinto, porque aunque lo tenía todo muy apuntado, a mí me gusta hablar sin papeles, y es un fenómeno que está ocurriendo en este momento en la sociedad actual muy grave, que es el padre ausente, el padre que no tiene presencia educativa en la familia, sino solo presencia económica, y eso es muy grave. Un niño necesita del padre y de la madre, y entonces si son complementarios, la madre generalmente transmite más lo afectivo, la cotidianidad, y el padre también tiene unos valores que están más allá de lo que es puramente el hogar. Pero es fundamental ese complemento, ¿no? Entonces, ese sería un punto. ¿Qué es lo que ocurre? Pues ocurre que en los últimos años hay una nueva especialidad que se llama la psiquiatría infantil, que son las alteraciones psicológicas que se producen en los niños. ¿Cuáles son las más importantes? Pues la primera es los hijos selváticos, los hijos que están como en la selva, al no tener un control ni del padre ni de la madre, pues los hijos hacen lo que quieren y están perdidos. Entonces, lo he dicho esta mañana, la base de la educación está en la voluntad. Y la voluntad es la que nos hace crecer. Somos, con la voluntad educada, somos enanos subidos a hombros de los gigantes. Y sin voluntad pues estamos perdidos, ¿no? Y luego todo lo que viene de ahí, la educación sentimental, la educación de la inteligencia, la educación para compartir, el concepto de hermandad viene en las familias. Hay unos cuantos hermanos y unos saben ayudarse a otros. Entonces, sería uno de los grandes temas, ¿no? La psiquiatría infantil tiene hoy voz propia en el campo de la medicina. Tenemos aquí otra pregunta, pero primero ya, levanto la mano antes. Gracias. Doctor, más que una pregunta es pedirle un consejo. Yo soy docente universitaria, tengo más de 100 alumnos, más de 100 estudiantes. Y todo esto del hedonismo, todo esto de las enfermedades que usted acaba de mencionar, digamos que el relativismo, eso los atrae, los ha atraído y es el medio en el que se mueve. Bueno, yo les dicto filosofía del derecho y cuando uno habla de todo esto que usted ha hablado, parece que hablar al viento, ¿sí? ¿Cómo los traslado hacia el otro lado? Bueno, yo creo que frente a este tipo de alumnos hay que ir uno a uno y a solas. O sea, porque si no se amparan unos en otros. Y es uno a uno y cogerlo. A mí no me vale mal de muchos, no solo de tontos. Dice mucha gente, esto que comentaba yo antes de la pornografía, que dice, bueno, si todo el mundo ve pornografía, efectivamente, toda gente joven ve pornografía, por desgracia. Entonces, hay que explicarle a la gente esto, ¿no? Que el hedonismo es una cosa, lo he dicho antes, es el placer y el disfrutar de la vida, que es lo que me parece fundamental. Y otra cosa es convertir la conducta como único fundamento en el goce. Porque la vida no es así, porque la vida está llena, incluso la mejor de las vidas. Piensen ustedes, me viene ahora la cabeza, Onassis se casó con la mujer de Kennedy. Onassis era uno de los hombres más ricos de Europa, era griego, tenía un barco que tenía una eslora de 70 metros de eslora, varía 100 millones de dólares el barco. Y una de las personas que trabajaba en el barco de Camarera escribió un libro sobre la felicidad y decía, yo soy más feliz que Onassis. No tengo nada. Y estoy allí en la tripulación, ¿no? Entonces, enseñar a la gente el peligro de todo esto. Pero tiene que ser uno a uno, porque en la generalidad la gente se ampara unos con otros y al final no se consigue. Doctor, una pregunta como preventiva y curativa a la vez. Usted nos ha hablado mucho durante el día, incluso los otros ponentes, sobre la pornografía, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo hacer uno como joven para evitar y los que ya han caído o de alguna forma hemos caído, salir? O sea, si genera adicción, ¿cómo prevenirla? Pero los que ya están, ¿cómo salir de ahí? Buena pregunta. Lo que es evidente es que a todas las personas nos gusta la sexualidad dentro de un orden. O sea, la sexualidad es un tirón, pero es una cosa que está inscrita en la naturaleza humana. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se convierte el negocio de la pornografía en algo que es muy grave, porque es la destrucción de la persona. Tuve yo hace unos años un sujeto que cuando llega por primera vez a la consulta se le pregunta su profesión y dijo que se acaba al cine. Y luego días más tarde, el señor que tenía ansiedad le pregunté, bueno, exactamente, ¿usted qué es lo que hace? Me dijo, no, yo me dedico solo a fabricar pornografía. Queremos que la gente se enganche y queremos gente joven y gente mayor, porque tenemos un portal muy importante y yo gano mucho dinero con eso. Yo le dije, bueno, esto moralmente, yo de eso no entiendo, me dijo moralmente, yo lo que entiendo es que esto es un negocio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues explicarle a la gente que es normal la tendencia de una persona joven y menos joven porque despierta, los que fabrican pornografía saben lo que hacen. Una mujer es mucho más atractiva, semidesnuda, que desnuda totalmente, que se vaya a desnudar. Entonces, y ellos saben hacerlo para... Entonces, conocer esto y tener la valentía de confesarlo y de decírselo a las personas que porque esto es una atracción, porque la pornografía destruye a la familia. Porque a los 20 años pues es dañina, pero un señor de 50 años cuando tiene mucha adición a la pornografía le pide a su mujer una relación sexual que le convierta en animal, que no es digna de la categoría del ser humano. Y es saber, uno, que eso existe, que eso es malo y que estamos en una sociedad permisiva, donde todo vale. No hay nada que sea un territorio prohibido. Decían en el mayo del 68 francés prohibido, prohibir. Entonces, que cada uno se tiente la ropa y vea lo que puede hacer en ese sentido, porque usted tiene 20 años, más o menos, pero piensa usted los de 50 y pasan muchos tiempos, muchas horas durante el fin de semana viendo eso que destruye. La sexualidad con amor es una gran sinfonía. Es la entrega de dos personas donde tiene que haber placer. Piense usted, por ejemplo, la gente que consume pornografía como se masturba, el acto sexual cuando esa persona está casada no dura más que dos o tres minutos. La sexualidad no es una cosa de tres minutos, es un acto que empieza con la ternura y acaba por la pasión. Y eso tiene un recorrido. Yo no bebo, a mí me gusta mucho una copa de vino, un dos país de vinos del mundo. Yo no abro una gran botella de vino y me la bebo en la cocina de mi casa a morro, sino que la abro, la decanto, me sirvo una copa, tomo un poco de queso. la liturgia de un gran acto. Gracias, doctor. La epidemia de la manipulación y la alienación parental hecha por las mamás a los hijos en contra de los papás. ¿Qué podemos hacer los padres víctimas de esta situación? Gracias. Mire usted, esta es otro de los síntomas de esta sociedad, que es el síndrome de alienación parental. Gabriela, ¿sabes de esta síndrome parental alienación? ¿Cómo se escucha esto? This is this is is uno de los últimos manifestaciones de la sociedad actual, que es en las parejas separadas y mal avenidas, en niños que no tienen todavía capacidad de discernimiento, uno de los cónyuges va contra el otro y le dice tu padre es un desastre, es una calamidad, es todo lo negativo y entonces se llama alienación parental porque uno de ellos descalifica al otro cónyuge, cuando ellos no tienen una capacidad de juicio adecuada. Esto es lo que está pasando. Entonces, yo he estado hace como tres años en Madrid en un congreso internacional sobre síndrome de alienación parental y es terrible. Una mujer que pone al marido o viceversa en contra de los hijos diciéndole lo peor. Esos hijos recuperan a ese padre o a esa madre años más tarde cuando son capaces de captar la realidad de los hechos. Yo digo en parejas separadas que no llegue la sangre al río, que sea una separación consensuada, que no se ha podido funcionar. La Iglesia Católica desde hace muy poco tiene en el cano 1095 las causas de nulidad conyugal. No sé si eso hay mucho aquí o no. Pero, por ejemplo, yo estuve hace tres años en el Congreso Internacional de Nulidades Conyugales en Santiago de Chile y me sorprendió mucho porque mi conferencia era ¿qué es la inmadurez afectiva? Por lo que se anula muchos matrimonios. Y me sorprendió que no había mucha información sobre eso. Era gente de cierto nivel socioprofesional y no se sabía. La nulidad es importante porque es gente que no está preparada. Entonces, cuando el amor llega puede ser ciego pero cuando se va es muy lúcido. una pregunta. ¿Cómo no hace ante los jóvenes de hoy que van creciendo con la ideología de que el hedonismo está bien? Lo enseñan desde pequeño en el colegio que la ideología de género está bien y todas esas ideologías relativismo está bien. Ya están adolescentes, tienen 18, 20 años. ¿Cómo no hace para que ellos vean que lo que han visto siempre como bueno no está bien sino que está mal? Bueno, no es fácil porque muchas veces dice el refrán castellano nadie escarmienta en cabeza ajeno, en cabeza ajena. A veces no escarmentamos ni en la propia. Entonces, pues es complicado. Se trata de intentar explicarle a esas personas a través de otras vidas el resultado final. Entonces, yo sé muy, lo he dicho antes, yo soy muy aficionado a las biografías, ¿no? Vidas interesantes, vidas ejemplares porque me viene ahora a la cabeza la vida de un personaje sudafricano que ha sido muy importante en la historia del mundo que es Nelson Mandela. Nelson Mandela vivía en un país Sudáfrica, un país de negros donde el 95% de la población era de color y un 5% de blancos y los blancos eran maltratadores de los negros. Había autobuses para blancos y para negros, en los parques bancos para sentarse para negros y blancos, cines, etcétera. Y Nelson Mandela luchó contra eso y luchó against the grain, contra corriente. Entonces, se pasó 28 años en la cárcel de Robben en Cape Town, 28 años. Fundó una universidad allí y fue un hombre extraordinario. ¿Qué ocurre? Estas cosas tardan años en resolverse hasta que uno se da cuenta, ¿no? Entonces, pasa igual. Mucha gente dice, si tuviéramos siete vidas como los gatos, perdemos esta vida y la segunda o la tercera la recuperamos, pero tenemos solo una vida porque solo se vive una vez. Y entonces, por eso, la experiencia de la vida, la educación de los hijos tiene que ir en esa línea a explicarles la verdad de la realidad con fortiter in re suaviter in modo, con claridad pero con delicadeza, ¿no? Y es una tarea complicada, por eso pasan las cosas que pasan, ¿no? Es muy fácil desertar de una educación adecuada y cuando pasan los años y uno se da cuenta intentar reengancharse en lo que realmente merece la pena. Yo quiero hacer una pregunta. En una ocasión, hablando con una una psiquiatra, me hablaba de los traumas profundos que se dan en tres edades principales, en la niñez, bueno, tipo cuatro, cinco años, luego tipo nueve, diez años y en la adolescencia. Son personas que quedan muy marcadas y que normalmente se nota mucha inmadurez a lo largo de la vida, ¿no? Conocí casos, bueno, que eran ya madres pero no asumir el rol de madre, ¿no? Como que no pueden enfrentarse a la realidad de una responsabilidad en la vida. ¿Cómo se les puede ayudar? ¿Hay alguna forma de acompañarlas para ayudar a madurar? Bueno, efectivamente, yo siempre digo que la importancia de la psicoterapia por parte de un psicólogo o de un psiquiatra es el arte de cerrar las heridas del pasado, ¿no? Entonces, yo, el 95% de mis pacientes tienen una libreta. Una libreta que además son todas iguales, las compramos de 100 en 100 mis enfermeras que es una Moleskine, que es una libreta inglesa que puedes llevarla en el bolsillo y son lo que llaman en inglés Behavior Guidelines, pautas de conducta, ¿no? Entonces, en muchos casos una persona tiene que luchar, necesito cerrar las heridas de los traumas pasados. ¿Cómo se hace eso? Tú necesitas reconciliarte con tu pasado, ¿pero por qué? Pues lo necesita y todo esto lo va escribiendo el paciente que se le dicta porque la libreta es parte de la psicoterapia, lo lleva consigo y de vez en cuando la saca porque si no te conviertes en una persona agria, amargada, resentida, dolida y echada a perder. Y entonces, y le damos la vuelta al argumento, el pasado se convierte en experiencia de la vida y las heridas se cierran y sirven para mirar hacia adelante, ¿no? Porque si no uno se convierte en lo que llamaba Freud en una persona neurótica. Neurótica es una persona que no tiene conflicto, que tiene conflictos no resueltos que están dentro de su persona. Y entonces, es el mejor acompañamiento enseñarle a una persona a superar todo eso, ¿no? El pasado negativo, bueno, es una experiencia, yo contaba mi hija, la mayor, Marian, que ha estado, trabaja conmigo y que estaba por aquí y Marian tuvo una anécdota muy buena y es que acaba de terminar la medicina y me dijo me voy a ir tres semanas a Camboya y no sé si lo contó aquí y estuvo tres semanas con niñas de la prostitución en Camboya, en Nampén, en donde es un país muy pobre y en donde hay tal pobreza que esta chica, una de las que contaba ella, una chica de 14 o 15 años, su abuela la vendió a la prostitución y ella contaba, decía que tenía la mirada perdida porque ella había tenido contactos sexuales en un día con ocho o diez hombres que iban allí, todo tipo de relación, de todo tipo, a todos los niveles, hasta que contaba ella, encontró un hombre que decía que era sacerdote, que era europeo y que la sacó de allí, que fue la primera vez que ella vio que alguien podía ayudar la recuperar y la llevó a un lugar con Somalimán que fue premio a príncipe de Asturias en España y Somalimán que ha hecho una labor muy grande para sacar a estos niños. Entonces, piensen ustedes lo que es esto, una persona que ha vivido con un padre que es borracho, que es alcohólico y que además va al tratador de la familia, o sea, escenas de este tipo hay que superarlas y ahí entra mucho, nosotros, hay un libro que tenemos los médicos que se llama El Bademecun, El Bademecun es un libro donde vienen todas las medicinas que existen en el mercado pero falta una que es el médico o sea, el médico es la gran medicina y en general y en particular el psiquiatra o sea, el psiquiatra se ha convertido en una figura estelar ¿por qué? porque nadie tiene tiempo para nadie y el psiquiatra y el psicólogo son las personas que, ¿qué te pasa? cuéntame con detalle, desahógate, entonces uno va al médico en la sociedad social no sé aquí pero en España el 10 minutos ¿qué te pasa? tal, tómate esto y entonces ese es el asunto ayudar a la gente a cerrar las heridas del pasado eso es sabiduría. Bueno, quisiera un favor muy especial es un consejo tengo el caso de un estudiante que en su trayectoria ha sido un chico que siempre hace la travesura dentro de parámetros normales entre comillas pero se le escabulla las manos a uno y nunca resulta involucrado pero ahora desde hace dos años y ya ahorita precisamente en esta semana estamos en toma de decisiones de no saber qué hacer en cuanto al cupo del estudiante ¿en cuanto al? ¿cómo perdón? en estos dos últimos años la situación se ha vuelto más compleja porque él se ha declarado o sea, está involucrando a los otros chicos en acciones impropias y en antivalores como cuáles ve pornografía y le da páginas a los amiguitos es un chico de octavo le da páginas a los amiguitos para que las vean ya gracias a Dios los amiguitos han contado y hemos ido evolucionando en investigar y ya sabemos qué tipo de propuesta le hace a los amigos se ha declarado ante todos que es homosexual ha propuesto a los chicos a que se pongan en posiciones de juego en la aula de clase a que jueguen a los caballos pero con la mala intención o sea, hace una serie de cosas que él hace ver que está todo dentro de lo normal pero la situación más grave y delicada es que ahorita en este momento el niño tiene una habilidad muy especial en las artes plásticas y lo que es plastilina lo que es caricatura lo que es dibujo todo lo maneja con sexualidad y lo maneja con con homicidios entonces ahorita se le ha dado por pintar a toda hora que se va a ahorcar que hace todo un proceso de hasta la muerte como llega invitando a los amiguitos esta semana pasada invitando a los amigos en grupo un fin de semana que vayan todos a tirarse del puente o sea, está haciendo una serie de cosas y la mamá no cree nada en absoluto nos va a demandar porque estamos calumniando a su hijo bueno, estamos hablando de un caso gravísimo o sea, en casos menos graves ahora le haré algún comentario terapéutico con respecto a este en casos menos graves lo que sí es importante es saber y los padres tenemos que tener muy claro esto que la educación se mueve debe moverse en un sistema de premios y castigos premiar y castigar siempre el castigo y el premio los padres tienen que tener un acuerdo la mejor educación es aquella en la que los padres tienen criterios similares en la educación de los hijos premiar y castigar que es lo que hace la sociedad con nosotros nos premia y nos castiga si yo publico un libro que es muy malo y no se vende pues ya está el castigo a la vuelta de la esquina entonces siempre los premios insisto sin violencia ¿qué premio? entonces hay que hacer un catálogo de cosas que le gusten a un niño entonces puede ser el castigo puede ser porque desobedece porque no hace lo que debe porque no hacen los deberes porque no da su habitación porque responde por un catálogo de cosas diversas entonces el castigo puede ser se le quita un juguete durante una semana no toma postre no ve un algo en la televisión que le gusta no sale el fin de semana insisto siempre fortiter in re suaviter in modo firme en el contenido y suave en la forma ¿no? y el premio el premio puede ser premio verbal te quiero te como frito eres estupendo puede ser pues una chocolatina un bolígrafo siempre que sean cosas pequeñas ¿no? les cuento una anécdota estoy viendo una familia en la que tienen un niño que es rebelde tiene 12 años y el niño es agresivo desobedece pierde el tiempo y le hemos hecho un programa de conducta al niño en una libreta y la ha tirado la libreta la ha tirado y se ha perdido pero yo tengo la copia porque cada cosa que le digo la tengo copiada bueno y me dice la madre que estamos utilizando un sistema de pregos y castigos y está mejorando y de pronto me llaman a media tarde a 5 o 6 de la tarde me dice la madre doctor el niño está lo hemos metido en una habitación como usted dijo y está dándole un momento tal se le mete en una habitación y se le retiene allí media hora sin violencia y está dando patadas y va a romper la puerta y los vecinos la oyen ¿qué hago? digo usted se acerca a la puerta y le dice a su hijo le va a decir lo contrario de lo que le iba a decir le digo usted le dice a su hijo grita más fuerte y rompe la puerta que no pasa nada y luego me llama usted a ver qué ha pasado me llama a los 15 minutos dice doctor ha sido decirle que rompa la puerta y que grite más y se ha callado ejercicio opositorum está entrando en la adolescencia y hace lo contrario de lo que se le dice entonces claro en el caso que usted comente estamos hablando de un chico grave que es adoptado probablemente en hijos adoptados puede tener un problema genético por ejemplo hay muchos hijos adoptados en España en ruso y que vienen de la inclusa y de sitios donde los padres probablemente no hay información sobre eso pues eran gente con graves trastornos psicológicos y ahí viene la genética entonces claro estamos hablando de un chico que invita a tirarse por un puente que tiene obsesión sexual que es desobediente que es provocador pues hay que explicarle que eso es un desorden para que una persona cambie una conducta salvo que sea muy joven 10-12 años todavía no tiene conciencia el primer gran tema es explicarle a la persona su diagnóstico y eso se llama en inglés insight que es tener conciencia de lo que a uno le pasa es decir mira tú tienes un desorden de la conducta y que está tipificado y tal pero es que yo soy así ese ser así que tú llamas ser así es patológico es enfermizo es dañino tú acabarás mal y entonces tú necesitas tratamiento y ahí entra el pulso psicológico que tiene el psicólogo o el psiquiatra con el paciente y es una labor artesanal bueno no vamos a la cama porque esta mujer está agotada muchas gracias bueno muchísimas gracias doctor nuevamente y bueno ya con la conclusión del coloquio estamos por terminada la programación del día muchísimas gracias dios lo bendiga mañana iniciamos a las 7 con la santa eucaristía a las 7 así no me dejan decidir yo